¿Eres universitario y tienes algún problema técnico, ya sea en materia de telefonía, cómputo o videoconferencia? Ay, no tengo internet. Tengo un problema con mi computadora. ¿Me podrán ayudar? La Dirección de Tecnología de la Información está ofreciendo la mesa de servicio. La idea es concentrarlos en un punto, todas las necesidades universitarias, hablando de las necesidades tecnológicas, en la que podamos tener una pronta respuesta a sus dudas de cómo configurar un correo electrónico, cómo atender una necesidad de mi máquina cuando tengo algún problema. O sea, es dar una solución rápida a sus problemas y que no tenga necesidad de esperar a que vaya un ingeniero, sino que ya podamos darle, en base a una necesidad ya programada o en base a una lista de servicios, que la misma mesa ayuda a solucionar el problema. Si tu problema es sencillo, lo resolverá el personal que está a cargo del conmutador. Si es un problema, ¿qué requiere la asistencia de un técnico? Si la solución pasa a necesidad de un ingeniero, inmediatamente se genera un ticket o un reporte de servicio para que el ingeniero se traslade a esa oficina y pueda dar el servicio o la atención que el cliente necesita o el usuario. No importa en qué campus del Agua te encuentres, si eres universitario, solo debes hacer lo siguiente. La manera en que se va a proceder es que nos vamos a estarles atendiendo por medio de una extensión telefónica que se está dando a conocer a partir del día de hoy. La extensión 2880 estará al servicio de docentes, administrativos y estudiantes universitarios de lunes a viernes de 8 y media a 7 de la tarde. O puedes enviar tu reporte al correo electrónico que aparece en tu pantalla. Buenos días, estás hablando a la mesa de servicios, atiende Ceci, ¿en qué te puedo ayudar?